Hola chicas y chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Como veis no estoy sola, me acompaña este ramillete de niños guapos. ¡Hola! ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¡El suelo en lava! Es el suelo. ¡Y andela! Has perdido, Antonio. ¡El suelo en lava! ¡Otra me ha perdido, Antonio! ¡Está muy orgullado! ¡Qué es eso! Me he incorporado. Y Paola también. Me creía que no estamos grabando, eso no vale. ¡El suelo en lava! ¡Echa de una perdida! ¡Laura ha perdido! ¡Laura ha perdido de todo! ¡De todo! ¡El suelo en lava! ¡Ha perdido a mi madre! ¡Hola! ¡Hasta, tío, porque ellos han subido ahí! ¡El suelo en lava! ¡Mamá, sabia! ¡Estoy muy orgullosa! ¡Gracias! ¡El suelo en lava! ¡Mamá, madre! ¡Le suelo en lava! ¡Es muy poco! ¡Es muy poco! ¡Pero, Antonio, eres malísimo! ¡No, si, si! ¡Hasta la pierna en negro, ¿no?! ¡No, Ana, perdido! ¡El suelo en lava! ¡Suéltelo en lava! ¡Se ha caído, Paola! ¡Ha perdido, Antonio! ¡Ha perdido, Antonio! ¡Hadía perdido, Antonio! ¡Pues tira! ¡Verdad, perdí! ¡Echad ronda Antonio! ¡Y Paola! ¡Y Paola! ¡Me quedó otra! ¡Echad a Antonio y Paola! ¡Echad al lava! ¡Antonio en el coche! ¡Echad al lava! ¡Ahhh! 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 Antonio siempre los coches, ¿vale? ¡Y yo! ¡Echad al lava! ¡Echad al lava! ¿Ya? ¡Oh, Laura se ha caído! ¡Echad al lava! ¡Echad al lava! ¡Ahhh! 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 ¡Cuatro en un coche! ¡Cuatro en un coche! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡No, pero cuatro por cuatro! ¡Paola afuera! ¡Paula afuera! ¡Cilia afuera! ¡Y Sonia afuera! ¡Paula afuera! ¡Ni la bicho! ¡Espero que os haya gustado el video de hoy! ¡Si es así, dale a like! ¡Si todavía no estáis suscritos! ¡Suscríbete a suscríbete! ¡Y nos vemos en el siguiente video! ¡Chao! Chau! 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 Chau!